Y el tema que nosotros vamos a discutir es sobre autores que han emigrado por ancestros o por voluntad propia o casi siempre forzosamente de sus países para radicarse en otro lugar donde han adoptado a otro país y ese país los ha adoptado a ellos y tenemos entonces una nueva lengua literaria, una nueva experiencia que indiscutiblemente proviene de la patria de la infancia, de la patria del lugar de los mayores y de alguna manera se convierte en nuestra propia existencia. Entonces con nosotros tenemos, o yo tengo mejor dicho, el privilegio y tengo que agradecerle a Centroamérica Cuenta que me haya permitido el lujo de escribir, de trabajar hoy o de hablar con cuatro extraordinarios escritores que, con tres, perdón, no me incluyo. Es que yo cuento dos porque soy peruano y gringo a la vez. Es clara, obligado, una argentina radicada en España cuya obra para mí es una muestra de lo que es el oficio de la escritura por la calidad de su prosa, por la capacidad de síntesis en cada texto que pareciera un mestizaje de géneros literarios en el que el cuento, el poema en prosa, va produciendo una arquitectura que se transforma en novela. Clara tiene un libro de cuentos que se llama Los viajes equivocados y una novela, La muerte juega a los dados. En esta novela ella recrea la vida de inmigrantes en la Argentina o fuera de la Argentina, incluso en México, de manera que sus personajes van transmigrando de Europa a Argentina, de Argentina a Europa o en todo el continente. Sandra Cisneros es una autora muy conocida en los Estados Unidos. Ella escribe en inglés, pero es conocida porque los estudiantes que estudian español necesariamente la tienen que estudiar. Entonces, sus cuentos, yo he tenido el privilegio de enseñar clases de literatura, sobre todo con su famoso libro La Casa de Mango Street. En Sandra encontramos la vida, la lengua, la historia de los inmigrantes pobres mexicanos adaptados a una nueva realidad. Sandra es nacida en Chicago, pero ha tenido una presencia en el mundo de las fronteras, principalmente texas. Entonces, sus personajes son méxico-americanos o chicanos. Y en el caso de ella, por ejemplo, una de sus novelas, El arroyo de la llorona, me parece que es un extraordinario libro en el cual no solo cuenta la historia de miles de inmigrantes en México, perdón, en Estados Unidos, principalmente de mujeres, de jóvenes, y recuerdos de la revolución mexicana, principalmente en un relato, en una narración larga que está dentro de este libro que se llama Los ojos de Zapata, que me parece que para mí es uno de los relatos más bellos que he leído sobre la historia de la revolución mexicana, visto desde los ojos de una mujer de Zapata. En el caso de ella, a mí me parece que es bien interesante que escribe en otra lengua, escribe en inglés, y entonces aquí necesariamente ella y su traductora, Liliana Valenzuela, tienen una gran complicidad para lograr verter al español, el español mexicano hablado en los Estados Unidos, que no es el español de México, en el que hay una serie de mixtura o de mestizajes, porque el inglés tampoco es el inglés estándar, que se habla en los Estados Unidos, y que dan una gran belleza, de manera que en ese caso, igual que en él declara, el lenguaje ocupa un lugar central en la narración, como decir que el lenguaje es otro personaje. Y Daniel Alarcón, un joven nacido en el Perú, trasladado a los cinco años a los Estados Unidos, digo joven porque nació en 1977, y su primera novela causó un impacto tremendo dentro de los Estados Unidos, Los Ángeles Times, los grandes periódicos, The New Yorker, consideraron que era el libro del año. El libro también, su libro, Radio... ¿Usted me olvidó? Radio Ciudad Perdida. De Ciudad Perdida. Radio Ciudad Perdida, Radio... Lost City, ¿no? Entonces, es una novela que causó un gran impacto en lengua inglesa allá en Estados Unidos, y que traducida al español realmente tuvo la suerte, o tuvo un gran traductor. Pero es interesante porque un joven, un niño de cinco años, que se traslada a los Estados Unidos, regresa al Perú a recrear la situación político-militar de los años 80, en una ciudad que no necesariamente es Lima, pero que es una ciudad fantástica, en la que suceden, en la que la violencia y el horror de la guerra de la década de los 80 está presente. Yo no he leído la novela en inglés, solo la he leído en español, pero me parece que la estructura, la arquitectura de esa novela es una novela escrita por un maestro. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de qué es escribir en otro país, de su país y en otra lengua, porque aunque Clara escribe en español, necesariamente escribe en argentino y no en español de España. Entonces, quiero que cada uno de ustedes converse sobre su experiencia en la traducción a otra cultura, a otro país y, por supuesto, en otra lengua hablando de su propia raíz. Clara. ¿Funciona? Sí. Hola, buenas tardes. Creo que mi caso es un poco diferente porque aparentemente traduzco de castellano a castellano. Pero es así, realmente es así. Yo llegué a España en 1976 respondiendo a un lema que decían los romanos, o destierro o entierro. O sea, mi relación con el país no era una relación de deseo de estar allí, sino todo lo contrario. Yo no quería estar de ninguna manera en España. Y llegué a un país donde Franco había muerto hacía dos años. O sea, un país donde las fuerzas franquistas eran muy potentes y donde la literatura, evidentemente, no ocupaba un lugar importante, porque ninguna dictadura permite que la literatura ocupe un lugar importante. Por otro lado, había estado formada por Borges, había estudiado con él en la facultad, había leído Cortázar en el colegio, leía García Márquez. Y llega un momento donde comienza la transición en España. O sea, salgo de un túnel oscuro y caigo en un lugar que empieza una nueva andadura. Una nueva andadura donde los latinoamericanos no teníamos lugar. O sea, teníamos lugar si hablábamos de paisajes exóticos, tendríamos lugar si estábamos afuera, pero en ningún momento teníamos lugar si escribíamos dentro de la propia comunidad española. Entonces, esto plantea una situación bastante particular de aceptar las reglas del juego o ponerse en contra de las reglas del juego. Entonces, bueno, después cuando nos presentemos me gustaría hablar un poco de este tema, de aceptar o no aceptar las leyes que nos dicta la tierra que nos toca vivir. Hoy hace 41 años que vivo en España y sigo teniendo un debate. Y me sitúo como extranjera, no me considero ni argentina ni española. Me sitúo en este punto que creo que es un punto donde gran parte de la población está hoy en día. Los muros, ¿no? Los muros en México, el Mediterráneo como una tumba. O sea, yo intento escribir desde este lugar desplazado y por lo tanto intento trabajar desde el desplazamiento de la forma. Esto sería un poco en síntesis lo que yo estoy buscando ahora. Ahora, ustedes me van a ayudar con mi español, ¿verdad? Por si acaso, porque el problema mío es que español es mi segundo idioma y es un español de hija. Así que no sé las palabras que mi papá no usaba. Que es muy difícil para una mujer, ¿no? Bueno, pero ahí voy, vivo ahora en México. Nací en Chicago. Soy hija de un inmigrante. Y quiero dar las gracias a la Virgen de Guadalupe que llegué a Nicaragua en un tiempo que tenemos nuestro presidente. Y soy mexicana, con orgullo. Lo digo con mucho orgullo que llegué. Hay una justicia poética que estoy aquí representando a los Estados Unidos. Tengo doble ciudadanía. Soy hija de inmigrante. Un señor que se desvió de su casa durante la Segunda Guerra Mundial. Y como muchos inmigrantes, se hizo estadounidense sirviendo en el ejército. Mi madre nació en Chicago, hija de inmigrantes que huyeron otra guerra, guerra de la Revolución de México. Así que mi mamá nació en Chicago. Habla inglés. Mi papá nació en el DF. Hablaba español. Y yo me creí con los dos idiomas. Pero nunca me sentía en mi hogar. Aunque nací en Chicago y soy estadounidense, pero nunca me sentí en mi casa, en mi casa. Y siempre buscaba mi casa. Íbamos siempre a la casa de los abuelos en el DF, en el mero ombligo de México, ahí en la sombra de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Y quizás por esos viajes que mi papá hacía a México, me siento a gusto en México. Los últimos años he tenido el privilegio de ganar mi vida con mi pluma. Y decidí alejarme de los Estados Unidos. Ya no me sentía en casa, en mi casa. Especialmente porque decidí vivir en Texas. Viví 25 años en San Antonio, Texas. Y si conocen Texas, si no has nacido ahí, si no eres pariente de familia de 13 generaciones, no eres tejana. Y yo no me sentí nunca como tejana. Y dije, bueno, ya es tiempo de irme a México. Ahora llevo cuatro años viviendo en San Miguel de Allende, que ni siquiera es México tampoco, pero es una burbuja, un pueblito cosmopolito, muy internacional. Y siquiera sirvo porque hablo inglés y español. Y en este tiempo de muros, sirvo de puente. Bueno, primero decir gracias a Centroamérica Cuenta por la invitación. Gracias, Eric, por la presentación. Y qué gusto estar aquí con Clara y con Sandra. Gracias a ustedes por venir. Mi situación es, creo que, más similar a la de Sandra. Yo me crié en Alabama, que es un estado rural del sur. Me crié en la ciudad de Birmingham. En mi casa estábamos en Perú y afuera estábamos en Estados Unidos. Y siempre he hablado español en la casa y siempre comentábamos los idiosincráticos que eran nuestros vecinos y lo interesante, sus costumbres tan ajenas a las nuestras. Y yo me crié, como muchos hijos inmigrantes, siendo el intérprete cultural de mis padres. Y es algo que me ha tocado luego en mi carrera como escritor. Solo para contar un par de anécdotas. Escribiendo en Estados Unidos con un tilde en el apellido, ¿quieren poner palmeras y pájaros exóticos en la portada de tu libro? Porque sí. O sea, mis libros no son de Lima, son super urbanos, no tienen mucho que ver con la selva ni con nada tropical necesariamente, pero esa es simplemente la manera que han decidido que se tiene que marquetear a los escritores latinoamericanos en Estados Unidos. Y pasa algo raro, que luego todos quieren que seas intérprete de Latinoamérica, que obviamente sabemos que es imposible porque es una región tan vasta y tan diversa. Pero pasan cosas raras, como que cuando publiqué mi primer libro, que se llama Guerra Luz de las Velas, recibí varios e-mails de lectores que me preguntaban cosas como, oye, me decían Daniel, me gustó mucho tu libro, voy a viajar al Perú, ¿me podrías recomendar un hostal en Cusco? Cosas así que me imagino que nadie le pregunta eso a Don DeLillo, cuando van a Nueva York, recomiéndame algo, un hostal. Pero luego me ha pasado lo opuesto, que en Perú comencé a escribir para una revista que se llama Etiqueta Negra y en muchos casos mi rol era como el corresponsal de Estados Unidos explicando qué extraños son los gringos para un público latinoamericano. Y me acuerdo mucho de un número que hicimos sobre gastronomía y yo propuse algo, un tema a mi editor, que es algo que quizás para ustedes también va a sonar un poco extraño, es algo que se llama en inglés competitive eating, que es competencia de comer, que básicamente hay un reloj, un cronómetro, tres minutos, cuántos hot dogs te puedes empujar en este tiempo, y estos tipos se consideran atletas. Y bueno, yo propuse este tema porque me parecía como una locura y mi editor me dijo, mira Daniel, esto no es una revista de ficción. O sea, no me creía, mejor dicho. Entonces, tuve que mandarle varios clips de YouTube para decirle, mira, esto es real, esto no es un invento y luego me dejó escribir la nota. Entonces, menciono estos dos casos solo porque mi rol siempre ha sido y ya lo ha aceptado y ya ni siquiera ya me quejo, de intérprete en ambas direcciones. Sí, me parece que en ese sentido quisiera que pudiéramos desarrollar la idea de cuál es el lugar de esta literatura que hacemos dentro de una lengua, ya sea el español, estándar o el inglés, en el caso de Daniel y de Sandra, como lenguas vehiculares asaltadas o asediadas por unas lenguas menores o unas lenguas de minoría, que es lo que Gilles Deleuze dice que es una literatura menor que en el caso de Kafka, ¿no?, porque es revolucionaria en el sentido que desestabiliza a la gran literatura. O sea, en el caso de ustedes, ¿cómo sienten que están afectando el sistema de la literatura, digamos, canónica al introducir otra lengua, otra cultura y otra historia dentro de la historia mayor del país en que viven? Quiero saber si puedo contar una tontería antes. Porque al hilo de lo que estabas diciendo, recuerdo que cuando llegué a España yo era muy pobre, muy pobre, una historia muy triste. Entonces tenía muy poco dinero, porque era muy pobre, claro, y una amiga, mis primeras amigas españolas, me dice, voy a ir a tu casa y te voy a llevar pasta. Frase que en castellano se entiende muy bien. Entonces, ¿yo qué hice? Puse el agua a hervir para comerme unos espaguetis o unos ravioles. Y esta apareció con una cajita chiquita de dulces, que son las pastas españolas. Y también recuerdo otra historia que también con el último dinero que me quedaba, yo era pobre pero suntuosa, ¿no? O sea, a mí me gustaba vivir bien, aunque no podía de ninguna manera. Y digo, bueno, me voy a gastar el último dinero que tengo en un bar. Y leo en la lista que dice panchitos. Digo, salchichitas, esto es lo mío. Unas salchichitas ahora con el hambre que tengo. Y eran maníes, cacahuetes, ¿no? Este equivoco a nivel sexual no se puede imaginar lo que puede llegar a ser, ¿no? O sea, desde el coger famoso en adelante. O sea, el orgasmo en España se dice correrse. Y uno dice, ¿a dónde se va este? Que se está corriendo, ¿hacia dónde? ¿No? O sea, parece que entramos en el mismo sistema pero de ninguna manera. Esto contado con humor es gracioso, pero es terrible. Es terrible a la vez. Yo creo que el sistema español, lo primero que aceptó fue el exotismo. O sea, un autor que hablara de cocoteros era bienvenido. El segundo momento me parece que es un momento donde el mercado español es muy potente. Coincide con las crisis en América Latina y aparece en Alfaguara, Planeta, bueno, todas las grandes editoriales que publican latinoamericanos en España. Con lo cual, lo importante es que estén afuera, nunca adentro. Y que usen aquella cosa perversa que es el castellano neutro. Yo no sé qué es una lengua neutra para un escritor. Señor, todavía me estoy preguntando qué es ese invento, ese engendro de la lengua neutra. Y en este momento me parece que el sistema está variando. O sea, que aparece una generación de escritores nuevos donde me incluyo, no por edad, sino por carácter más bien, que están cuestionando el castellano imperial. O sea, hay que tener en cuenta que España vive el castellano como propio. La Real Academia está allí. Entonces, toda inclusión está un poco mal vista. Un poco mal vista. Pero creo que es una situación que en este momento, con la diáspora, con la crisis, ¿no? Los españoles hacia afuera. Y la gente que nos hemos quedado dentro, está variando. Hay una serie de escritores sobre los 40 años que escriben en el idioma que les da la gana. Bueno, la verdad, cuando empecé a escribir, nunca escribía en español. Y todavía apenas voy aprendiendo a hablar y escribir en español. Escribo en inglés y me traducen al español. Pero lo que ocurrió, y después de que acabe mi primer novela, La Casa en Mango Street, tuve que viajar, estuve viajando en una beca que me dieron a los 28 años. Y ¿qué hice con esa beca? Compré un boleto de Un Sentido a Europa, porque quise inventarme como escritora. Y yo no sabía cómo hacerme una escritora. Mi padre fue un tapicero. Mi mamá una ama de casa. ¿Cómo me iban a dirigir a ser una escritora? Yo no conocía escritores famosos. Solamente en las películas que ves que bailan en mesas en París. Y dije, bueno, ahí voy. Entonces, me compré el boleto a los 28 años, porque mi padre me prohibía ir a cualquier lugar solita. Y dije, tengo que hacerme valiente, como los escritores. Pero voy a comprar un boleto sin imaginación, porque nada más leí libros y películas de escritores. Me voy a Europa y llego a París y a Italia, donde sea. Bueno, compré mi boleto de Un Sentido, de Nueva York a Atenas, y acabé mi novela en una isla, en Grecia. Y ya cuando lo cumplí, empecé a viajar y vivir mi vida de vagabunda, porque no conocía nada. Ocurrió que llegué a vivir en el sur de Francia, a una como residencia de escritores. Y ahí tuve que a fuerza escribir a una persona que no hablaba inglés, la madre de mi amiga, Ana Atenas. Y ella era de Argentina. Y a fuerza tuve que, por primera vez, escribir una carta en español. Y empecé a escribirle a esta señora muy linda. Y empecé a escribirle la carta y lo escribí, y lo escribí, y lo escribí. Y dije, ¡ah! Este libro suena como esperanza, como el libro que acabo de cumplir. Y es cuando me di cuenta de que aunque nunca escribía en español, el español se encarnó en mi inglés. Es la manera en que veo el mundo, tiene la sensibilidad indígena del mexicanismo. Y también en la sintaxis, la manera en que arreglo las palabras en un frase, y hasta las expresiones, ahí estaban como bajo, como una arqueología del inglés. Allá abajo estaba sumergido mi español, sin darme cuenta. Y eso fue cuando me di cuenta, eso es el sazón, eso es lo que le da la originalidad de mi inglés. Y de ahí me mudé a la frontera, a Texas. Tuve que huir de mi casa de mi padre y me mudé a Texas. Ahí empecé a darme cuenta, porque soy como perico, que me doy cuenta de la manera en que la gente habla, empecé a mezclar las idiomas. Pero hay algo del español en todo lo que escribo, aun cuando no escribo, aunque no escribo en español, escribo en inglés, pero con algún sazón del castellano. En mi caso, bueno, varias lecturas claves, incluyendo de ti, Sandra, y autores más de mi generación, un poco mayor, como Francisco Goldman, Oyuno Díaz. Francisco, para mí es importante, porque fue la primera vez que leí, hay literatura de los latinos en Estados Unidos, de lo cual Sandra es canónica. Pero Francisco lo que hace es retratar Latinoamérica en inglés, no latinos en Estados Unidos, sino Latinoamérica, en su caso Guatemala. Y esas lecturas para mí fueron muy potentes, porque me permitieron, como que me dieron el permiso para tratar de escribir sobre Perú en inglés. Y la otra cosa que leí, que me pareció súper interesante en una entrevista que le hicieron a Gabo, que él decía que Faulkner era un escritor latinoamericano. Y bueno, Faulkner es de la región de donde yo me crié, del sur. Y yo decía, ah, caramba, entonces si Faulkner puede ser latinoamericano, quizás yo también. Era como, también era cuando tú eres muy joven y no sabes de qué se trata ser escritor, pero tienes ambiciones literarias, estás buscando que alguien o que algún libro te dé permiso para soñar. Y en mi caso fueron esas lecturas claves. La otra cosa que también es anecdótica, que cada cierto tiempo anuncian en Estados Unidos The Year of the Latino, el año de los latinos. Y creo que estaba entrando al college cuando lo anunciaron otra vez, Time Magazine puso en la portada a Junot Díaz y a Shakira y a alguien más. No me acuerdo del otro porque yo estaba fijado en Shakira, obviamente. Y yo pensé, caramba, Junot Díaz, o sea, uno puede escribir y luego estar al lado de Shakira en la portada de Time Magazine. Entonces, ya eso ya definió la carrera que yo quería. Entonces, aún no tengo mi portada con Shakira, pero ahí voy. Bueno, a mí me parece que también es importante que hablemos siguiendo el tema con el país a cuestas. ¿Por qué escribir sobre temas de los cuales se ha hablado muchísimo en nuestros países? Por ejemplo, la guerra de los 80 en el Perú, la historia de México, la revolución mexicana, la dictadura militar en Argentina. ¿Por qué cargar con esa historia e irla a verter a otro, a otra cultura? Mira, en mi caso diría que sería imposible no cargar con algo que me partió la vida. Es una parte tan potente de mi biografía que sería imposible negarla. De todas formas, yo tardo muchísimos años, casi 30 años en hablar de la dictadura argentina. Y lo que sí me importa a mí es que yo llego a una comunidad que tiene la misma carga, que es una carga de silencio. Realmente, en España, lo que pasó fue terrible, una guerra civil y nunca se habló seriamente sobre lo que pasó. De hecho, los muertos no están enterrados. Entonces, yo siento que cuando hablo de la violencia, que hablo de la violencia en general, porque también puedo hablar de la violencia nazi, distintos tipos de violencia, no estoy refiriéndome estrictamente a la violencia en Argentina. O sea, no estoy llevando los temas argentinos a España, sino que estoy reflexionando sobre un universal, que es qué se hace con la violencia, qué pasa con la culpa, se pueden hacer las paces, qué se hace con el rencor. O sea, no me parece que esté hablando de la historia de mi país estrictamente. Estoy hablando en cierta medida de mi biografía, pero estoy hablando también de algo que toca a la comunidad en la que estoy viviendo. En el caso mío, no intento escribir de guerras, quiero escribir de mujeres, de mujeres indígenas, de mujeres mexicanas, porque tenemos el problema de la colonización triple, de ser mujeres, de ser mujeres de las Américas indígenas y de ser pobres. Y quise escribir de una mujer poderosa, una mujer chingona, como Zapata, y yo dije, bueno, la única manera que puedo escribir de una mujer poderosa en los tiempos de Zapata sería una prostituta, son las mujeres poderosas. Yo dije, bueno, no quiero escribir de una prostituta porque no me interesa, me interesa más y tengo que esculcar una mujer que sería al nivel de General Zapata. Y dije, ¿quién sería? ¿quién sería? ¿quién sería? Y a mí me fascina mucho mis héroes personales, son mujeres que encuentran las páginas, the footnotes, ¿pied de página o página de pie? ¿Cuál? ¿Pied de página? ¿Pied de página? Bueno, ahí siempre encuentro una notita de tal por cual y tengo que esculcar. Y yo investigué y encontré el nombre de una mujer que fue la madre de los dos hijos de Zapata antes de que era Zapata y durante cuando fue Zapata. Y dije, muy interesante, una mujer con quien tuvo hijos antes de que se hizo el general Gran Zapata y durante los tiempos más fuertes de la revolución. Ella me pareció fuertísima. Y también me inspiro mucho con mujeres como Teresita Urrea, la mujer santa, según santa, la intuitiva que Porfirio Díaz corrió de México porque era muy poderosa según él y de María Sabina, la chamán de Oaxaca. Y me robé tantito de Teresita Urrea, tantito de María Sabina, tantito de lo que puedo saber que es nada de la mujer de Zapata y inventé con mi propia historia de estar con los zapatas de mi vida con quien me he enamorado y me inspiré y creí esta mujer fantástica en José Zapata. Pero mi razón, yo no soy una persona que le gusta escribir de guerra, soy un pacifist, todo lo contrario. pero quise escribir de una mujer poderosa con quien yo me puedo identificar. En mi caso, bueno, yo creo que todavía no se había escrito mucho sobre el conflicto en Perú. Cuando yo publiqué Radio Seca Perdida el mismo año que Alonso Cueto publicó La Hora Azul y Santiago Arroncario lo publicó Abril Rojo, y bueno, después se han publicado muchas novelas que han tratado el tema y que en parte es generacional. Nosotros somos demasiado jóvenes para haber sido partícipes en nada, entonces nuestra mirada es diferente. Estoy hablando de Santiago y de los escritores más jóvenes, Renato Cisneros que va a estar acá también. Digamos que esa distancia nos permite una perspectiva que otra generación quizás no tiene. Y la otra cosa que en mi caso personal pues yo tenía la suerte que me estaba inventando Lima en inglés. O sea, Lima no existe en inglés. No es como retratar Nueva York en inglés o retratar Washington o San Francisco. Es una ciudad que existe en español que tiene descripciones de Lima en Vargas Llosa en toda la literatura peruana, en Ribeiro. Digamos que ya existe, pero en inglés yo tenía la ventaja de que me podía robar de aquí, de allá, de diferentes escritores y crear una ciudad que era Lima pero que no era Lima que era mía. ¿Y cuál ha sido la experiencia de ustedes con sus libros, con sus historias, con relación a sus lectores? Bueno, ya tú contaste que en Estados Unidos creían que podías ser guía turístico. pero me llama la atención la impresión que les da, por ejemplo, la gran recepción que tuvo tu primera novela en la prensa norteamericana en todos los medios. Igual quisiera saber de Clara cómo ha sido esa recepción en un medio tan hostil a la lengua, al español de América como dices que fue el que experimentaste. Igual, Sandra, cómo ha sido porque en tu caso podemos decir que hay dos producciones, la traducida al español que es muy leída en Estados Unidos tanto como la del inglés porque yo en mi experiencia personal con relación a ti veo que para aprender español hay que leer a Sandra Cisneros. el español de los Estados Unidos y eso es una realidad. Todos los libros de texto de literatura, Introducción a la Literatura traen algún texto tuyo. Entonces, quisiera que hablara un poco de su recepción. Sí, yo voy a dar la visión deprimente, ¿no? O sea, yo creo que en España se reconoce a los autores del boom, se reconoce a los autores que vienen de fuera pero los autores que hemos crecido dentro de España porque empezamos a escribir allí, crecemos dentro de la más absoluta indiferencia. O sea, una indiferencia que llega a unos niveles a veces pasmosos. Por ejemplo, yo tengo una novela que se llama Salsa que es la primera novela que habla del fenómeno de la inmigración en España. Es de los años, finales de los años 90 cuando está llegando la gran inmigración. Y el crítico que la analiza en un periódico importante dedicándole dos páginas la compara, pasa en un bar esta novela en un bar que se llama Los Bongoceros de Bratislava. Imagínate qué español es esto, Los Bongoceros de Bratislava. Bueno, dice que esta novela es copiada de La Colmena de Sela. Llegó este tipo, ha bebido, está loco, ¿no? Simplemente no hay ninguna capacidad para leer una literatura gestionada dentro de España que no se refiere a las bases españolas. Mi experiencia, yo voy por mi libro 14, me parece, y tengo la sensación de que soy una especie de ser aparte que no sabe muy bien qué hacer con él, pero como sigo escribiendo, ¿no? O sea, no es una hostilidad personal, sino que culturalmente no es un país abierto a la entrada de un discurso que se genere en sus fronteras. La excepción es Bolaño, pero parece que Bolaño fuera un iceberg, alguien que surgió de la nada y está ahí solo, ¿no? Bolaño es producto de toda una corriente que está por debajo y que está totalmente ignorada. Yo creo que el caso de España es particularmente duro con los escritores que somos de fuera. Creo que cualquier latinoamericano te diría lo mismo, además. Tengo la ironía de escribir de México y de los mexicanos, pero mis libros no se encuentran en México ni en Latinoamérica. En España, sí, pero son mis hijos secuestrados. Y yo cuando llego a México los traigo en mi maleta y los regalo porque ni sé cómo venderlos, ¿no? Los regalo, es un acto muy subversivo y los regalo. Hasta traje libros para esta semana que estoy regalando, no a ustedes, a los alumnos, a los alumnos y la gente humilde, por favor. Y tengo, pero tengo en mi maleta mis libros para regalar porque no me encuentran aquí. Y siempre digo que México es como un amante a quien escribo cartas de amor y nunca me contesta. Estamos en el punto de vender de nuevo los derechos de mis libros a una casa editorial mexicana para que me lo puedan distribuir en México tanto como en Latinoamérica. Pero ahorita me sorprende, si me conocen, eso me sorprende porque vivo en ese Nepantla, ¿no? En esa región ni de los vivos ni de los muertos, de esa Nepantla. Y no sé, la verdad es muy curioso. Yo sé que yo creo mucho en la Divina Providencia y es por algo que me fui a vivir en México. Estoy aprendiendo a escribir poesía en español y diario intento hacer gente con que me topo en la calle, hacerlos reír, que es lo más fantástico del mundo, de hacerlos reír en español. Y en eso voy, un aprendizaje, la verdad. Y a ver, yo no sé dónde me lleva el destino y por qué me llevó a México, pero ahí estoy y espero estar ahí para poder representar a los mexicanos, no tanto al mundo, pero a los mexicanos, a ellos mismos. Estoy ahí para servir y intento con todo mi corazón estar de servicio del pueblo mexicano que anda muy apachurrado en estos tiempos. En mi caso, creo que Perú sí me contestó esa carta de amor y es una cosa que me sorprende bastante siempre que me considera un escritor peruano, a pesar de que yo me fui de Perú a los tres años, claro, he vuelto muchas veces y tengo muchos lazos con Lima, particularmente, pero me incluyen en antologías y me ponen ahí Perú en la pantalla y eso es algo que me enorgullece bastante. Creo que hay interés en mi obra por el hecho medio freak de que escribo en inglés al comienzo, creo que hubo mucho interés en eso porque a diferencia de México, Perú no es un país que o sea, la gran migración mexicana a Estados Unidos es parte de México y viceversa, hay una conexión muy grande, pero un chicano existe, pero un peruano americano o norteamericaico no existe, eso no es una etnia, entonces, en el Perú soy un bicho raro y justamente por esa curiosidad creo que la gente se sintió atraída a mis textos y terminó re-adoptándome como peruano y es algo que me enorgullece bastante, yo me presento como peruano, me presento como gringo también, pero como peruano sin duda. En Estados Unidos mis lectores me piden consejos de viaje y pues eso también con tal de que compren el libro me parece perfecto. Yo quería comentar una cosa, hoy lo llamé a Daniel por teléfono para conocernos, antes de para bajar las tensiones y le comentaba que en este encuentro está Andrés Neumann que va a hablar y sale Andrés Neumann Argentina, claro, obligado España. ¿No? Yo creo que esa es nuestra situación, que no sabemos del todo qué somos, porque yo hablo mal de España pero debería hablar mal de Argentina también, porque tampoco es nada sencilla la entrada de la obra de alguien que vive fuera porque se vive como una traición, ¿no? O sea, ¿por qué no volvió? ¿Por qué no está en Argentina? ¿Por qué escribe un castellano que no corresponde? O sea, siempre es una fuente de incomodidad, pero también me pregunto si la literatura no es incómoda para qué sirve, ¿no? O sea, si no, no cuestionan algún punto algo. Y el proceso creativo de ustedes, ¿cómo lo viven? ¿Cómo viven el proceso de creación? O sea, porque me parece que una de las preguntas que nos hace Centroamérica Cuenta es cómo se produce esa lengua literaria viviendo, digamos, en el exilio, aunque, o en la migración, ¿no? Si quisiera que un poco desarrollaran el tema, ¿cómo se genera? Mira, a nivel lingüístico yo no tengo una postura firme, no soy una mujer de principios, digamos, sino que he perdido los principios hace mucho. En una primera parte de mi escritura yo escribía en argentino, tenía como la cabeza dividida. Por otro lado, como doy clase todo el día, el castellano peninsular fue ganando espacio a mi argentino. O sea, cuando tenemos dos castellanos, una de las dos lenguas se come a la otra. No es el caso, me parece, de ellos, donde una lengua encapsula y funciona de otra manera. Cuando uno usa castellano, si bien es una suerte de bilingüismo, una lengua colisiona con la otra directamente. En este momento he tomado la decisión de usar lo que me salga. Creo que es mi aporte a la cultura argentina y española, en los dos sentidos, porque creo que mi situación es muy corriente. Si fuera personal no sería nada interesante, pero creo que el tema de la inmigración es constante y atarse a una lengua nacional es una forma de ponerle fronteras al viento. Yo investigo en ese camino. O sea, en un mismo texto puedo usar la palabra piscina, que es española, y pileta, que es argentina. Y puedo decir apapachar, porque esa palabra es mexicana, pero no la tengo en otro registro. No estoy inventando nada, porque Valle Inclán lo hizo con Tirano Banderas esto. Pero me parece que es un camino interesante para investigar. Bueno, estoy aprendiendo la historia de los Estados Unidos de punto de vista de los indígenas y les recomiendo este libro que no está traducido al español, pero si lean en inglés, búscalos, The History of the United States from the American Indian Point of View de Roxanne Dunbar Ortiz. Es buenísima. Ha de ser un libro que todo el mundo tiene que leer que vive en las Américas. Y lo que a mí me gusta es que documenta el comercio de los indígenas de Canadá hasta Patagonia, que no había fronteras. Habían esos caminos que luego se robaron los españoles y nombraron camino real, pero esos eran los caminos de comercio de los grupos indígenas de las Américas. Y vivieron, había una convivencia, ¿no? Bueno, no todos, pero siquiera había comercio. y de eso quiero decir que soy de las Américas. Yo no creo en las fronteras. Intento ser una escritora que sirve a las comunidades con quien me pongo en contacto, sea en Bosnia, donde viví unos meses, o sea en Birmingham, donde acabo de visitar y ver la historia de los derechos civiles de los africanoamericanos, o sea en México, donde ahora vivo. Siempre intento ser testiga de mis tiempos, de servir a la comunidad y pido diario de ser capaz de hacerlo. En mi caso, para mí la lucha siempre es por tener tiempo para escribir. Realmente, una vez que tengo el tiempo, no me preocupo mucho en el lenguaje porque creo que no tengo el lujo de realmente pensar en eso. Tengo tan poco tiempo que tengo que escribir y ya dicto clases, dirijo este proyecto que se llama Radio Ambulante, tengo dos hijos joven, pequeños, ¿no? Entonces, digamos que me encantaría tener tiempo para pensar en el lenguaje, si este registro es peruano, si mi inglés es más peruano o ahora mi esposa es colombiana, si me ha colombianizado o si soy medio mexicano porque vive en California, o sea, pero no tengo tiempo de pensar en esas cosas porque si no un niño está chillando, ya tengo que dejar de escribir o entran siete e-mails urgentes o me mandan un texto o no sé, un estudiante me toca la puerta y ya se jodió todo. Entonces, no, yo me siento y a escribir, punto. Y último tema que me gustaría que tocáramos es con respecto a la formación como escritores. Una de las grandes amenazas que se señalan hoy es que el internet nos está apartando de la lectura, de que muchos escritores están escribiendo para blogs, que no hay capacidad de detenerse. El otro día había un artículo en los periódicos de Vargas Llosa defendiendo la lectura tradicional frente a la lectura digital de hoy. Entonces, me parece que es bien importante decir cuál es la experiencia como escritores, cómo se formaron, si es importante estudiar. Muchos escritores dicen que no, que no hace falta estudiar, abandonan la universidad. Otros dicen que hay escritores que no leen, incluso ni lo que ellos escriben. Entonces, a mí me gustaría decir cuál es su experiencia en su formación como escritores, viviendo en otra realidad cultural o en la propia. incluso hay escritores que no escriben o que escriben como el demonio y lectores que no saben lo que están leyendo. Yo defiendo la calidad, la defiendo por encima de todas las cosas y en un sentido muy democrático de la calidad. Yo creo que cualquier persona a quien se presenta un libro, yo trabajo dando talleres de escritura cuatro horas diarias, o sea que tengo mucha experiencia en enseñar a leer y creo que cualquier persona bien llevada puede leer un libro complejo. En cuanto a internet me parece que suma, que no resta, que estamos en un momento diferente y es un momento interesante, o sea, es que nos ponemos un poco tremendistas, se va a ir todo al diablo. Cuando yo llegué a España gran parte de la población no leía, no sabía leer. Entonces yo diría que en este momento estamos en un momento muchísimo mejor. Puede ser que no se gane tanto dinero, cosa que a mí no me preocupa en absoluto porque nunca ganaron dinero con la literatura. Puede ser que ciertas empresas no ganen tanto dinero, puede ser. También es cierto que hay un montón de chicos jóvenes que están haciendo nuevas editoriales, o sea que sí hay un interés por la lectura, pero la lectura nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil. Creo que le estamos pidiendo a los escritores algo que deberían resolver los ministerios de cultura o los ministerios de educación, que son quienes tienen la obligación de formar gente culta, en cierta medida. Y sí creo que un escritor debe pensar lo que hace, es oficio, nuestro oficio son las palabras, no son otros. Estoy de acuerdo, yo creo que el internet ayuda a mucha gente que no puede llegar a comprar libros, es una biblioteca, ¿no? Mundial, y a mí me da mucho gusto saber que hay niños y que les interesa ir al internet café y andar ahí buscando información. A mí me encanta porque es como ir a la biblioteca, ¿no? Es una forma de biblioteca. Yo vivo en un pueblo que aunque hay una biblioteca gringo, la biblioteca mexicana es muy pobre y me da gusto de que con el internet hay más información al pueblo. en el caso mío he tenido la suerte que mis libros no son para ni para adultos ni para niños ni adolescentes sino a todos les gustan y eso me ayuda porque mis libros llegan al alcance de secundarias y primarias, universidades, bibliotecas, comunidades que escogen proyectos en que todo el mundo lea el mismo libro, siempre buscan un libro que llega al alcance de toda la comunidad y he tenido suerte con mis libros, yo no intento escribir nunca para niños pero me doy cuenta de que niños van a escuchar mis historias y eso no es una forma de autocensura sino que me obliga a ser más poético en la manera cuando me acerco a temas sexuales. Mi libro Casa en Mango Street es un libro muy fuerte, hay muchas escenas sexuales pero nunca mencionan ni una palabra ni nada así que está escrito de forma si tú eres un niñito no vas a entender algunas palabras pero si ya eres madura entonces lo ves de otra manera y yo les animo a todos los escritores a escribir un libro que es para todas las edades porque eso les va a ayudar a escribir los libros que quieren escribir. Si comenzaste mencionando el internet y no sé con todo respeto al nobel peruano pedirle a Vargas Llosa que comente internet es como pedirle a un cura que comente sobre el sexo o sea él no sabe y él no vive en esta generación que usa internet ni cómo lo utilizamos ni para qué entonces yo estoy totalmente en desacuerdo con esa tesis de que internet o lo digital está destruyendo la narrativa o las novelas o la literatura porque no es así o sea yo sé que no es así porque yo estoy en contacto constante con chicos muy jóvenes que están leyendo y están escribiendo y quieren escribir y quieren leer y es más o sea para mí ha sido ha abierto una puerta inmensa no sólo de poder comunicarme con lectores sino de poder imaginarme otras maneras de contar historias el proyecto que yo dirijo que se llama Radio Ambulante es un proyecto digital que no existiría sin las herramientas digitales y tecnológicas de hoy que sacamos una historia y en dos días tiene 160 mil oyentes o sea yo no tengo 160 mil lectores en total o sea es imposible yo no soy un best seller yo nunca voy a llegar a tanta gente pero hago este proyecto digital y llegamos a una audiencia muy grande inmensa en toda la región en toda América Latina en todo el mundo entonces no me vengan a decir que internet no es algo que ha beneficiado a mucha gente o sea al contrario es una herramienta y un puente de comunicación y un nuevo lenguaje también Daniel Sandra Clara muchas gracias por haber conversado con todos nosotros me parece que ha sido una plática muy aleccionadora gracias gracias Eric gracias aplausos gracias